Contemplar su nombre en la cruz, tanto amor del amado y todo por mí. Con gratitud me quiero aceptar, solo tengo mi vida, no te hace malar. No sé cómo expresarte, hazme tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Necesito decirte tú, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré, cada día bendita, no puedo vivir, pero estás nuevo en mí. Te adoraré, cada día bendita, no puedo vivir, pero estás nuevo en la cruz, tanto amor del amado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acércala. No sé cómo expresarte, hazme tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acerco a ti, al santo lugar. Te adoraré, cada día bendita, no puedo vivir, pero estás nuevo en la cruz. Tienes la luz conmigo Amado Señor, amado Señor Te adoraré, la nariz de mi vida No quiero vivir, libertad conmigo Amado Señor, amado Señor Amado Señor, amado Señor, amado Señor